Vuelve amor Dices que no tengo avallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la mujer que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternurar Por más que llores que no eres no pienso romperme a la duda Esa mujer que te ofendes tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Miren ese respeto por ser un debutante del hecho Que no abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la mujer que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternurar Por más que llores que no eres no pienso romperme a la duda Esa mujer que te ofendes tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame merece respeto Por ser el debutante del suelo que hoy Que tú abandonaste Por eso amor te gustaré Esa mujer volvió a levantarme del suelo Cuando tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del polvo mamita Donde tú me tiraste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Que tú me quieres mujer Si tú no me quieres para nada Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste No la llaves supame Que ella es mi derecho de amor Hoy es debutante El amor Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Amada vio a la sorpresa De haberme adecuado Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con tu cáliz Con tu telura Ella pudo recuperar toda mi estatura Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Pero no digas que te arrepentiste Que sin mi mujer tú lloraste No llores más amor ¡Vuelve! Ay mami Es que te quiero Esa mujer Esa mujer Que supo revivir un corazón de sexo Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer Esa mujer Revivió mi vida entera Y no te volvieran a brillar Los soles de primavera Como me quieren Me quieren Oye mami Te digo que me quieren Como me quieren Me quieren Y yo también Como me quieren Me quieren Me quieren Me quieren Me quieren No puede apreciar Mamacita linda Esa mujer Sabes Que es solo algo para ti Es todo Como me quieren Me quieren De verdad Y yo la quiero Y yo la amo También Oye Ya calvo tu Mola banda Todo el mundo está huarachando Rebe está huarachando Alguien de huarachando Morote Y yo le digo A mi caballero Que tú no eres tan mala Mamita Que tú me amas Y me quieres muchísimo Que tú no eres tan mala Que tú me quieres mucho pa' eso Que tú no eres tan mala Mamita Que tú me amas Y me adoras para eso Que tú no eres tan mala No, 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 no me digas que me amas Si nunca lo sentiste así Que tú eres tan mala Que tú me quieres mucho pa' eso Yo lo que quiero es que venga ese mambo caballero Que tú me quieres mujer Que tú eres tan mala Oye Que tú me quieres mucho pa' eso Dile Dile que yo la quiero y que la amo Que tú me quieres mucho pa' eso A la mujer Que tú me quieres mucho pa' eso Que está la rebe caballero Que vayan a pensar que Puerto Rico es Cuba Que tú me quieres mucho pa' eso Que tú me quieres mucho pa' eso Ay mami Que tú me quieres mucho pa' eso Te digo que esto es una nueva onda mamá Que tú me quieres mucho pa' eso Porque esta es la nueva salsa chamada